¿Cuánto vas? ¿Cuánto vas que esta vez te olvido? ¿Cuánto más a que tú no vuelves a tener más amores conmigo? Siempre fuiste tú quien me ganabas Siempre fuiste tú quien se reía Pero ya se acabó tu suerte No te quejes, ahora va la mía Siempre te rogué, siempre te imploré, siempre te pedí Que por fin me dieras aunque fuera un poco de lo que te di A que me quisieras me jugué un albur pero lo perdí Eso en otros tiempos hoy la buena suerte me ha tocado a mí Siempre te rogué, siempre te imploré y esta vez por fin Ya no haré torpeza si no me interesa si te quieres ir Vete cuando quieras, ahí está la puerta, ciérrala al salir Que al final de cuentas ni me conociste, ni te conocí Siempre te rogué, siempre te imploré, siempre te pedí Que por fin me dieras aunque fuera un poco de lo que te di A que me quisieras me jugué un albur pero lo perdí Eso en otros tiempos hoy la buena suerte me ha tocado a mí Siempre te rogué, siempre te imploré y esta vez por fin Ya no haré torpeza si no me interesa si te quieres ir Vete cuando quieras, ahí está la puerta, ciérrala al salir Que al final de cuentas ni me conociste, ni te conocí Vete cuando quieras, ahí está la puerta, ciérrala al salir Hablemos claro por favor, hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otro se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas, ni le buscas, ni le calas? ¿Por qué no le calas? Quizá bien dices si te quiera más que yo Quizá te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con él ¿Por qué no le calas? ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así no más no pienses en volver No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otro se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas, ni le buscas, ni le calas? ¿Por qué no le calas? Quizá bien dices si te quiera más que yo Quizá te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con él ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así no más no pienses en volver Música Decías que no Que yo jamás vería rodar tu orgullo Por un sufrimiento Que con mi amor No era capaz de conquistar tu corazón Que perdí el tiempo Decías que no Y me empeñé en lograr tu amor Y hasta doblé mi orgullo Por un solo beso Y ya lo ves Que no hay capricho Que no cumpla con el tiempo Música Pues te rogué por mucho tiempo Hasta que logré Que me quisiera Música Y te traté como una reina Y no había capricho Que no te cumpliera Música Música Y ahora que estás completamente enamorada Te duele mi indiferencia Música Lástima que Música Ahora que me amas En mi el amor se terminó Música Antes te amaba Y hoy soy quien dice que no Música Música Decías que no Y me empeñé en lograr tu amor Y hasta doblé mi orgullo Música Por un solo beso Música Y ya lo ves Música Que no hay capricho Que no cumpla con el tiempo Música Música Pues te rogué por mucho tiempo Hasta que logré Música Que me quisiera Música Música Y te traté como una reina Música Y no había capricho Que no te cumpliera Música Música Y ahora que estás completamente enamorada Te duele mi indiferencia Música Lástima que Música Ahora que me amas En mi el amor se terminó Música Antes te amaba Y hoy soy quien dice que no Música Música Un amor tuve Que fue todo mi cariño Música Pero se fue con rumbo desconocido Música Y le valió dejar este pecho herido Música Y destrozado este pobre corazón Y destrozado este pobre corazón Música Música He preguntado por donde andas no lo niego Música Música No para verte sino para estar más lejos Música Música De tu presencia yo no quiero ni el recuerdo Música Porque otros brazos ya me brindan su calor Música Porque otros brazos ya me brindan su calor Música Música Tengo noticias en asuntos financieros Música No andas muy bien que te entregas por dinero Música Y las caricias que me dabas me dijeron Música La sigues dando Pero ahora sin amor La sigues dando Pero ahora sin amor Música Música Tengo noticias en asuntos financieros Música No andas muy bien que te entregas por dinero Música Música Y las caricias que me dabas me dijeron Música Música La sigues dando Pero ahora sin amor Música La sigues dando Pero ahora sin amor Música 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 Que sentimiento te impulsó para dejarme Música Y que ganaste al destrozarme el corazón Música Tanto te ame que hasta por ti pensé matarme Música Música Oh que ironía de este mundo tan traidor Música Música Si un día regresas con tu amor a provocarme Música Yo te aconsejo se te olvide la intención Música Música Porque un amor cuando es sincero nunca miente Música Música Tú me has pagado con monedas sin valor Música Música Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Música Y te burlaste siempre de mi corazón Música Música Ahora comprendo que tu amor no vale nada Música Eres moneda que ha quedado sin valor Música Música Si un día regresas con tu amor a provocarme Música Yo te aconsejo se te olvide la intención Música Porque un amor cuando es sincero nunca miente Música 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 Tú me has pagado con monedas sin valor Música 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 Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Música Música Y te burlaste siempre de mi corazón Música 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 Eres moneda que ha quedado sin valor Música 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 Y lo traeré hasta que muera, lo llevaré bien guardado, en medio del pensamiento. Si no quieres que lo traiga, si no quieres que la quiera, si no quieres que me quiera, ponle ventanas al viento. Porque el amor que nos damos, es un amor a la larga, y por el viento sabemos, lo que la amo y me ama. Si no quieres que la nombre, y si no quieres que el viento, lleve nuestro pensamiento, entonces ponle ventanas. Ponle ventanas al viento, si es que quieres que la olvide. Ponle ventanas al viento, si no quieres que la mire. Porque el amor que nos damos, es un amor a la larga, y por el viento sabemos, lo que la amo y me ama. Si no quieres que la nombre, y si no quieres que el viento, lleve nuestro pensamiento, entonces ponle ventanas. Ponle ventanas al viento, si es que quieres que la olvide. Si tú quieres que la olvide. Si tú quieres que la deje, ponle ventanas al viento, si no quieres que la mire. Si tú quieres que la mire. Si tú quieres que la mire. Siempre fui que la mire. Siempre fui como un juguete entre tus manos, al que solo dabas cuerda y caminabas. A tus pies ponía mi vida sin pensarlo. No había estrella, no había estrella, no había estrella que por ti yo no alcanzara. Para amarte todo el día se hacía muy poco. No había así. 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 Y presumir de mil amores, yo puedo presumir que fui el primero Pondré mi corazón bajo mil llaves, para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria, ahí podrás comprar hasta milagro Tú miras el amor según su monto, le niegas el valor a las pasiones Bendigo a una esperanza estoy viviendo, tú vives destrozando corazones Algo te pasa, pero ya no eres la misma De un tiempo acá yo te he notado diferente, no se equivoca el corazón cuando presiente Que sin motivos se le deja de querer Por eso quiero sin rodeos hablar contigo Y sin temor me digas que es lo que te pasa Si mi presencia ya no te es indispensable Que en un segundo de tu vida yo me voy Apiértame Si es que ya en tu vida yo no valgo nada Si de mi cariño estás decepcionada Ya no tienes caso, para que fingir Apiértame Eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Abiértame Si es que ya en tu vida yo no valgo nada Si de mi cariño estás decepcionada Ya no tienes caso, para que fingir Apiértame Si eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir No puedo vivir Amor No puedo vivir Tú sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero, y amor ligero pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado, y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado, ¿por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero, y amor ligero pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero, mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo, pero ahí será, cuando Dios diga Y si el destino nos castiga, tú vivirás en mi recuerdo Y aunque casado yo te quiero, pero no puedo, novidita mía No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero, y yo no puedo, novidita mía Que me diste cariño de más, no te lo niego Que tendré que pagar por tu amor, también lo acepto No me niego a pagar tu calor, porque lo debo Hoy no puedo pagar corazón, porque no tengo Debo no niego, pago no tengo ¿Qué quieres que haga? Embárgame a mí ¿Qué te puedes llevar de valor, si nada tengo? ¿Qué te puedes llevar de valor, si nada tengo? ¿Quién te puede comprar mi dolor, para venderlo? Debo no niego, pago no tengo ¿Qué quieres que haga? Embárgame a mí Tal vez pueda pagar con amor, lo que te debo Ya me voy, te decides o no, porque no vuelvo Debo no niego, pago no tengo ¿Qué quieres que haga? Embárgame a mí Tal vez pueda pagar con amor, lo que te debo Ya me voy, te decides o no, porque no vuelvo Me llenaste de ilusiones Al fingirme tus amores, y decir que me adorabas Me costó mil decepciones, al pagarme con traiciones El amor que yo te daba ¿Recuerdas aquella tarde? Me jurabas por tu madre Lo que nunca me cumpliste Yo creí en tus juramentos, pero ya sabías tu cuento Mal haría lo que dijiste Pero en ti nos divertimos, ni ganamos, ni perdimos Ni me debes, ni me debes, ni te debo Tú te vas por tu camino, yo ya tengo otro cariño Y de ti, ya ni me acuerdo ¿Recuerdas aquella tarde? Me jurabas por tu madre Lo que nunca me cumpliste Lo que nunca me cumpliste Pero cariño, yo ya tengo otro cariño Y de ti, ya ni me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No he venido a pedirte perdón Ni me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Y es que le ando cantando a otra ingrata Y borracho no supe ni a cual Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banqueta Aguanta corazón no seas cobarde Si te tienes que ausentar Si te tienes que ausentar que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quieras que de irla y de llevar Tú sufres no ha de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día Tú bien sabes que algún día la he de encontrar Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quieras que de irla y de llevar Te llevaste lo mejor que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Me dejaste solo y triste en esta vida Como lo hacen muchas gentes como tú Si has pensado que he caído en la tristeza Te aseguro que me voy a levantar Y con solo sacudirme la cabeza De mi mente yo te tengo que borrar Con el tiempo las heridas van sanando Y la mía se muy bien se curará Porque todo en este mundo va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar Cuando sepas que ya tengo otro cariño No me busques porque muy tarde será No te vuelvas a cruzar por mi camino Mejor deja nuestras vidas como están Con el tiempo las heridas van sanando Con el tiempo las heridas van sanando Y la mía se muy bien se curará Porque todo en este mundo va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar Tú naciste para mí Yo nací para ti Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Unidos como cadenas Unidos como cadenas Unidos como cadenas El labón por eslabón ¡Qué cadena tan hermosa! Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas El labón por el labón ¿Con qué placer te comparto? Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas El labón por el labón Música Soy el fruto de aquel árbol Que elevó sus ramas Muy cerca del cielo Música Para darme vida Música El que admiro y quiero Música Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mano Me das con firmeza Ya en tu cabellera La nieve refleja Tu mirada es triste Pero siempre buena Música Música Que mi juventud Te llene de amor Mi vida te doy Viejo estoy agradecido de ti Música Si quieres mi corazón Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Música Soy el fruto de tu vida Sé que vida Sé que vida Sé que vida y una Y una vida Tú me has dado Música Que Dios te conserve Música Siempre aquí a mi lado Música Me refiero a ti Buen hombre Que por mucho tiempo Cuidaste de mi Cuidaste de mi No se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo Me lo diste a mi Música Me refiero a ti Me refiero a ti Música Música A mi playa Nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Música Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi penor Esperando Que él se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Música Música A mi playa A mi playa Nadie viene Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Música Por las noches Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi pena Estar Esperando Esperando Que él se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Música 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 Vete con el hombre Que te da dinero Perlas y brillantes Casa y carro nuevo Para que me quieres Si no valgo nada Si conmigo vives Durmiendo en el suelo Vete con el hombre Que te baña de oro Aunque no te quiera Como yo te quiero Música Vete con el hombre Que te compra todo Lo que se te antoja Ya nada me importa Pero no te olvides Que yo fui el primero Que te dio la mano Y que te abrió la puerta Cuando casi loca Te estabas volviendo Yo te di mi vida Pa' no verte muerta Música Vete con el hombre Que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza Es lo que te puedo dar Música Ojalá que un día Con el dinero de ese hombre Compres toda la ternura Con todo y felicidad Música Vete con el hombre Que te compra todo Lo que se te antoja Ya nada me importa Pero no te olvides Pero no te olvides Que yo fui el primero Que te dio la mano Y que te abrió la puerta Cuando casi loca Te estabas volviendo Yo te di mi vida Pa' no verte muerta Música Vete con el hombre Que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza Es lo que te puedo dar Música Ojalá que un día Con el dinero de ese hombre Compres toda la ternura Con todo y felicidad Música 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 Música